hola y bienvenidas de nuevo a este su canal en esta ocasión les traigo esta preciosura ya tengo mucho que no la abordo es en esta tela que mis ya ni me regaló y se ve súper súper bonita es una ida 16 y pues está teñida por ella entonces está súper bonita vamos a seguirle avanzando porque y ya ya es justo y necesario ponerme a abordarla entonces ahorita lo que voy a hacer es este primero agarrar colores de acá desde el chero del cómo se llama el querubín voy a agarrar el color blanco y para empezar a abordar ya saben que yo pues agarro los hilos de las de las tengo una sola madeja pues como quien dice una sola madeja para bordar y pues si no yo no tengo una dejas en cada abordado entonces pues bueno aquí estoy viendo que va a ir de color blanco entonces voy a abordar la mayoría de las cosas que trae blancas como han estado tengo mucho que no creo que no hago bordar conmigo había estado haciendo de otro tipo de vídeos y pues sí yo ando por acá con muchas cosas haciendo de aquí para allá de ella para acá si quieres saber cómo las cosas que hago al día a día te invito al canal wiri wiri con papas ahí pues subimos lo que vamos haciendo por semana y pues sí entonces yo estoy súper emocionada súper contenta porque también ya viene la época que más me gusta que voy a mover un poquito para que me alcances a ver la época que más me gusta que es el la navidad me gustan mucho estas épocas de por acá aunque yo ando bordando mira cosas de de playa y eso a mí me encanta la navidad es mi época favorita junto con la de halloween día de muertos todo eso me gusta mucho san valentín como que pues como es mi cumpleaños y así como que para mí la lo mejor mejor es la navidad me gusta mucho se me hacen unas épocas muy bonitas y ahora más como ya están mis sobrinos pues más ellos le imprimen ese anhelo esa fantasía ese deseo entonces si me gustaba ahora me gusta y pues sí tengo mucho que no abordo algo con temática navideña lo más navideño que voy a abordar en esta ocasión va a ser lo del querubín que ustedes acaban de ver en el último vídeo y la otra cosa es que yo así empiece y empiece y empiece y empiece cosas y no le no avanzo en estos que ya tengo entonces como que ups ups y pero bueno hay que abordar y empezar lo que nos haga felices cada cada vez voy sacando más ese pensamiento de mi mente de de bordar una sola cosa ya sabes que antes nada más bordaba una y hasta que la terminaba agarrar otra cosa ahora no ahora tengo una dos el espon tres cuatro cinco seis como seis cosas siete cosas empezadas que para mí ya eso es un un súper avance de pasar de nada más a una y luego tener seis de tener nada más una y terminarla ahora tener seis como que digo what pero bueno este no importa no pasa nada nada más que pues te digo que pues yo estaba acostumbrada a hacer uno y terminarlo y empezar otro y terminarlo que cuando necesito hacer varios pues nada más tengo una madera de cada uno y soy bien un coda no me gusta como que agarrar otra madeja y ponerla para para otro no como que no me gusta tener un empezadero podré tener un empezadero de gráficos pero un empezadero de de madejas jamás he traído mucho esa palabra de jamás y luego se les hace como muy fuerte que yo les diga así de jamás pero la verdad es que no no es como un simple de jugar ya sabes este pero sí me está gustando mucho tener como variedad ahorita tengo el de las peonias lo tengo en el buró a un lado de mi cama entonces en las tardes llego y borro un poquito y luego tengo uno principal que es el que borro en la mañana que por el momento es el del spam aunque ya para cuando tú veas este video yo ya voy a voy a traer otro entre manos porque el spam ya lo habré terminado el polio que quiero terminar pero te digo que estoy en el mismo dilema de seguirle con el spam y ya terminarlo o seguirlo bordando y es que el spam ya lo llevo demasiado adelantado entonces también por eso digo así como ya lo voy a terminar mejor y ya y te digo que me ha estado funcionando el tener ese bordando en la oficina y aquí en la casa traer y bordar otro como ahorita pues estoy bordando este entonces este pudiera ser esta otra opción también de de así en la mañana abordar el spam y en la tarde avanzarle unas cuantas puntadillas a estos otros eso también estaría bien creo nada más que a veces me quedo como que cansada ya de la mano de que borde toda la mañana y luego llego a la casa y doy tres puntadas y ya estoy así como de ya ya me duele el brazo me duele la mano pero lo que sí es que ya lo no quiero terminar no quiero aventarme con él hasta diciembre y tenérselo a tony antes de la navidad ese es uno de mis propósitos y quiero este terminar las mayores las de estas las que pueda porque quiero el próximo año empezar varias cosas pero pues no quiero tener un empezadero o sea si tengo un empezadero ahorita pero no quiero tener más empezadero para el próximo año lo que sí es que el spam lo tengo que terminar antes de pasar el año y también el del querubín ese pues es un sal entonces ese lo tenemos que terminar antes la última fecha que les puse fue el 24 de diciembre pero ese ya es como última última fecha aunque también ya sabes que yo soy flexible en eso este si no alcanzas a terminar pues puedes seguir este bordándolo y luego ya subes tu terminación o tus avances como quieras y ahora como he cambiado la forma y la temática de hacerlos los sal antes era de por tarea si no terminas una tarea la siguiente no te la mando y nada más las mando las que van subiendo el avance porque pues antes como que no había tanto tanta cosa y y pues buscabas los sal para agarrar esos gráficos gratis y pues tenerlos y a veces que nada más se se inscribían pero no bordaban nada entonces pues como que eso a mí no me no me gustó que se hiciera y por eso yo ponía lo de las tareas en ese tiempo pues yo me yo bordaba y hacía sal de lo que yo quería y de lo que a mí me gustaba y ya decía pues si alguien más me quiere acompañar a bordar pues está bien pero lo hacemos dentro de un sal ahora este me dejé de los sal porque empezaron muchos grupos a hacer que un sal y otro y otro y otro y luego me decían no pili no voy a poder participar porque estoy en el sal de fulanita o vamos a bordar tal cosa y así yo decía bueno pues mejor entonces yo sigo bordando lo que a mí me gusta y ya si no tenemos eso de qué este nos sentimos presionadas y aquí y así y luego los dejé y luego ya empezaron a salir estos jueguitos de bingo y de la ruleta y de la no sé que nunca me metí a eso hay personas que les funciona mucho el meterse o no de estos jueguitos y y bordar pero a mí honestamente como que no me llama la atención por eso es que no ni los hago muchas de las veces no participo yo sé que les funciona les digo para para abordar o para tener esas metas de bordado pero a mí como que no me llama la atención o que una letra y de eso tienes que bordar pues tampoco porque como no tengo variedad entonces no así como bordo un árbol y yo no tengo ningún gráfico que lleve un árbol o borda un un balcón sabes funciona para las que tienen mucha variedad pero para mí pues no 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 tengo tanta cosa ha empezado y ahora pues ya tenía mucho tiempo que yo no hacía un sal yo 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 entonces dije bueno pues que podemos empezar que podemos bordar y dije pues este me gusta está bonito muchas ya lo tenemos porque pues ya ni nos lo regaló impreso está gratis es de mirabilia hay muchas que les gusta los diseños de mirabilia te digo es gratis y yo ok qué color es ese 919 uy se lo traigo se lo traigo acá pero voy a cambiar la aguja he estado sacando estas agujas que son con las que yo bordaba que se me hacían súper bonitas y prácticas por estas otras que son princesa victoria están un pelín más chiquitas y más delgaditas entonces estas otras las he estado sacando y ahora pues tengo mi cajoncito lleno 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 de agujas que le voy quitando a los a las manejas de hilo a las bobinas este creo que me ha estado gustando modificar mi forma de bordar y pues irá como que avanzando aún hay muchas cosas que honestamente no me gustaría bordar y las veo y son bonitas pero para yo bordarlas no pero hay otras que así decía yo de como que no y al final las borde entonces no voy a decir que nunca porque capaz que en esa agua me hago entonces pero por lo pronto yo sigo enamorada de las soñadoras de barbara anna me encantan muchísimo esta 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 es muy bonita aún no se me sale de la cabeza a bordar la de stay warm que es como rojo amarillo y todos esos colores en una tela oscura o sea todavía la traigo en el cerebro y traigo varias que quiero bordar entonces por eso te digo que necesito como que acabar porque luego me voy a llenar de pura empezadera y mi 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 ansiedad va a crecer porque pues pura empezadera y nada de acabar como que eso a mí no me funciona necesito ver terminadas las cosas como para decir ah ok y hay veces que si de pero diste mil puntadas y pues pero no lo terminé o sea no sé si a ti te pasa lo mismo pero a mí sí sí que me pasa o sea los avances como que digo ah sí sí avance pero como que me gusta más verlas terminadas y nada y no nada más es en eso del punto de cruz le decía el otro día a tony que que no sé de qué me pasaba pero cuando suponiendo se acaba el bote del de la mayonesa un ejemplo me da mucha satisfacción agarrar el bote vacío y echarlo a la basura o cuando se me termina un hilo o cuando termino un gráfico o cuando termino alguna tarea como que me da mucha satisfacción pero sobre todo como en las cosas materiales o sea que se termina el shampoo y tirar el bote a la basura eso tipo de cosas me como no sé yo sé que estoy loquilla pero no sé qué grado antes me daba mucho placer este tender la ropa por color así empezar por lo negro azul marino morado y así me iba hasta lo blanco como que ya se me está como pasando esa euforia ahora también me gustaba como que colgar mi ropa en el closet así por color para la hora de yo abrir la puerta del closet se viera bonita y se viera así todo por color como dicen ahora aesthetic o aesthetic pero como que eso ya me pasó este me daba mucho tener mi cajoncito de los aretes bien arreglado también me daba así como que o tener mi cuarto así todo en su mismo lugar todo limpio todo impecable eso también me daba mucha paz en la oficina igual en la oficina esta me me bajaban carrilla porque hay veces que yo dejaba todo así bien acomodado el teclado el mouse en la misma posición y todo y había un compañero yo me sentaba en un escritorio así y él en uno así yo y él y hay veces que llegaba y si él llegaba primero llegaba y desordenaba mis cosas del escritorio porque decía que que como iba así a tener el escritorio así milimétricamente acomodado yo ya después como que me daba risa ya no se me hacía tan tan malo o tan incómodo y así y en la casa pues igual y durante el tiempo que viví sola pues peor porque pues nada más eran mis cosas yo sabía en qué cajón tenía qué cosa yo tenía así pero luego ya cuando decidimos el burjillo y yo pues vivir juntos pues ahí cambia la cosa porque ya no nada más soy yo tienen que ser sus cosas las mías lo que le gusta lo que a mí me gusta entonces ahí va cambiando la la cosa este me gusta de repente ver los videos estos cortos de ella sea de facebook de instagram o aquí en youtube donde dice este yo decorando la casa y todo así bien bonito y la 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 y luego mi esposo poniéndole un toque y salen los los cómics los carritos este la los balones de fútbol o cosas así eso también como que digo pues es cierto como tienes que entender y convivir con otra persona y saber pues que no son de la misma familia ni de la misma educación y todo y pues que tienes que convivir y convivir bien tanto en ideología como en formas de hacer las cosas en formas de pensar en formas de hablar en formas de acomodar yo honestamente y y gracias a a sus papás a a a él mismo a lo que le ha tocado vivir es una persona ordenada eh limpia le gusta acomodar le gusta limpiar este no tenemos tiradero hay veces que si hay tiradero así porque también de repente que el pantalón aquí que la playera allá que la gorra acá también pero como la mayoría de las veces es muy ordenado y así como que no me molesta antes este al principio si me me molestaba no sé a ti que se sale de bañar y todo mojado ni siquiera se seca dentro del baño todo mojado sale y camina hasta el cuarto y pues va dejando el agua o en el baño todo un pero mojadísimo así como si eh fuera de la regadera se haya echado un balde de agua y así como de ah y me molestaba mucho y luego ya se va y se seca hasta el cuarto y extiende la toalla y la deja encima de la cama yo así de no hagas eso y así y me molestaba mucho 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 de decirle quítala y el ay ahorita yo quítala que no la pongas ahí y así y pues igual de estos videos cortos que te digo este salió una que es una terapeuta y diciendo a ver a ti es a la que te molesta que eso esté ahí pues quítalo pero es que luego se va a acostumbrar que yo haga las cosas bla 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 sí pues pero a ti es a quien te molesta o sea si te molesta que ponga la toalla ahí quítala y acomodala donde tú quieres y así y pues sí el brujillizo también me ya me dijo así como pues a ti es a la que te molesta y yo oh y yo bueno y ya no le ya no le dije nada de quita las cosas ni nada porque pues somos gente adulta y entendemos y hay cosas obviamente que a él le molestan de mí a mí hay cosas que que me molestan de él y así pero digo en la sana convivencia y en el platicar y este como lo de la toalla hay veces que sí lo sigue haciendo y el trasquema o sea ya como que de tantas veces que me vio que lo la moví ya él va y la la pone en donde las colgamos entonces digo bueno y yo ya también no soy tan tan payasa como decir oh porque pues sí es es casa de los dos los dos podemos hacer el mismo tiradero los dos podemos limpiar y toda la cosa entonces son cosas que uno va aprendiendo y sobre todo en estas relaciones que que vienen de relaciones pasadas o sea que las dos personas ya tienen historial de vivir con alguien en en el pasado y pues que han buscado el enamorarse y el volver a estar con otra persona y entonces sí decía eh bueno pensando de que nunca me iba a divorciar pues y que como las personas podían amar a a varias personas que por qué no o sea que el amor era para una sola persona y chalala chalala ese pensamiento tenía yo pero pues era un pensamiento de una persona que no había experimentado nada nada de de otro tipo de situaciones entonces cuando pasa lo del divorcio y y todo eso yo así como que me tiré al al traste de decir no yo jamás me voy a enamorar yo jamás voy a estar con otra persona yo jamás esto así y m aquí dos años después con un una pareja una persona enamoradísima viviendo un amor diferente un amor más maduro un amor más mayor un amor más con diferentes este con diferentes etapas con diferentes cosas que nos han pasado ya unas muy graves otras no tanto otras tristes otras felices unas otras así como que exageradamente llenas de amor otras de tristeza de dolor de risa de todas estas emociones que que están dentro de nada más que si ahora pues ya ya somos gente adulta ya somos gente mayor que nos han pasado cosas que hemos vivido cosas también y pues que no tiramos ya la toalla a la primera sino que pues ya sabemos a qué le tiramos y pues sí hay que seguir aprendiendo a convivir a platicar a dialogar a que no sea un monólogo ni que sea un banquillo de de acusados sino que un diálogo un diálogo entre dos adultos queriendo hacerlo mejor y pues eso solamente da la experiencia la madurez el crecimiento una psicóloga nos decía que que el hombre alcanzaba su madurez emocional hasta los veintisiete, veintiocho años y yo así de uff o sea como así pues sí también entender eso de que pues no somos no somos iguales somos iguales en algunas cosas pero en otras no hay cosas en las que los hombres son muy buenos hay en cosas en las que las mujeres son muy buenas y pues yo creo que por eso debemos de hacer y ser un equipo no tratando de querer sobresalir ni ser mejor que la otra persona yo en eso sí no estoy muy muy de acuerdo mira aquí me hizo falta una puntada sí es que aquí sí siento creo siento que me equivoqué en alguna puntada pero ya a este punto ya ni una porque tenía mucho que no que no bordaba que no lo bordaba este pues en octubre no lo bordé creo entonces pues y ya me puse muy romántica en mis pláticas ¿verdad? tenía mucho que no me ponía a platicar como así de vivencias y de cosas pero pues son cosas que he ido aprendiendo hay cosas que Tony me ha platicado y pues de ahí aprendo hay otras cosas que así literal me ha pedido yo ocupo que esto y lo otro lo otro yo ocupo de ti y esto y lo otro y pues no sé si lo llegué a comentar por acá pero pues sí, era algo que yo pedía en la que fuera mi mi pareja, mi esposo, mi nueva relación una persona que supiera que es lo que quiere que no tuviera que estarme preguntando ¿sí? ¿opina? ¿sí? ¿qué opinas? bueno, no, es que me da miedo entonces pedí a una persona de carácter una persona que se sepa que es lo que quiere cómo hacer las cosas y al principio choqué mucho con eso pero luego yo decía pues si tú misma lo pediste o sea ahora como te vas a vas a decir hoy no, mejor no este no era lo que yo quería mejor ahora quiero una pareja que que haga lo que yo diga que no al tronar de dedos pero sí así como de que aquí mis chicharrones truenan entonces yo siempre he dicho hay que saber pedir ya sea a Dios, al universo, a quien tú creas hay que saber pedirle porque luego el día que te lo de pues no puedes reclamarle porque pues tú lo has pedido yo para pedirle a Dios a un mundo, al universo, a quien tú creas soy muy cuidadosa mucho, muy cuidadosa 902 sí tengo porque luego cuando el universo, Dios, la vida, la pachamama, quien tú creas te contesta así como que híjole y ahora qué hago con esto que me diste entonces trato de ser yo muy cuidadosa en ese aspecto y de saber pedir y después agradecer y estar agradecida porque te digo que honestamente ya cuando te contesta la vida y y realmente genuinamente no era lo que esperabas o no era lo que pedías así como de ups ups sí vamos a estar como el meme qué cómo que no o qué cómo que sí ahora que estoy trabajando con los jóvenes dentro del reglamento y de los temas y todo eso viene que siempre digas la grandiosa pilar y así para reconocer esa grandeza que tenemos que que en este caso Dios nos regaló por ser sus hijos por tener un padre amoroso entonces a los chamaquitos de repente les cuesta mucho entender la grandeza pero no la grandeza de seguidores de de esas cosas sino la grandeza de de ser buenas personas de multiplicar talentos de todo eso y ahora que estoy con ellos me ha tocado eso agarrar los talentos que tengo multiplicarlos dosificarlos entregarlos para poder servir de apoyo no te digo que de guía porque pues de repente no sé ni qué hacer pero sí como un apoyo y que ellos se encuentren en misioneros y en el trabajo que estamos haciendo aquello que lamentablemente hay veces que no encuentran en su casa entonces me tengo que estar en constante preparación para el día que me pregunten algo saber contestar porque pues no me gustaría decirles no sé sería más bien así de este tema no lo dominó pero vamos a investigar vamos a esto vamos a lo otro y pues te digo es multiplicar talentos este el el yo poder estar frente a un grupo y que no me dé pena o que escucho algo y si me causa pregunta o algo investigo no me quedo con lo que la persona dice investigo por mi cuenta estudio analizo pregunto este y así entonces este tipo de cosas son las que quiero multiplicar para poder donarla porque de qué te sirve tener un talento si no lo puedes usar para para servir o o para para regalarte a los demás en el sentido figurado qué qué onda y pues siempre me ha gustado prepararme te digo que no me gusta quedarme como con la duda o como de decir no sé y pues todo esto que estoy viviendo ahora con la con esto de los jóvenes quieran que no me prepara para el día de mañana que si Dios quiera yo tenga hijos propios o que haya la oportunidad de convivir con los hijos de Tony y que estén grandes que ya puedan no necesitar tanto el estar con mamá pues ustedes me entienden sino que puedan estar acá con nosotros y así y también pues para ser ser también guía para mis sobrinos entonces todo esto me ha estado preparando te digo y me gusta también como conocer las nuevas mentalidades porque hay cosas de que hacen los jóvenes que yo así como de hecho nunca hubiera pensado en hacer eso cuando yo era joven y así y no es que yo esté tan mayor pero ahorita estoy trabajando con chicos de 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 15 a 21 años y luego de 21 a 28 creo que es el más grande que que está ahí en la comunidad en la comunidad entonces 1 3 4 5 6 7 8 9 3 3 4 5 5 ah ya se me salió voy a cambiar de una vez la aguja ya está más chiquita pero de todas maneras la siento grande 2 4 5 6 7 8 6 y 9 y 9 y entonces pues sí digo que me ha tocado leer mucho investigar ver integrarme estar con los jóvenes ver cómo piensan porque pues con los más chiquitos este pues sí no o sea les llevo mucha mucha edad ya desde el otro día que pudieran ser los más chiquitos algunos de mis hijos y yo haberlo tenido cuando era joven por lo menos los de 15 años yo con con 18 años haber tenido un hijo y que estas fechas estuviera ya 15 años pues sí como que y no estaba y no estaba tan descabellada la cosa porque pues ya sabes que me casé la primera vez a los 19 entonces si pude haber tenido un hijo ya así grandote y pues lo que les digo es que ahorita están solteros tienen a lo mejor novia novio pero pues esto los prepara para el día de mañana cuando sean esposas y esposos entonces que mejor que lleven ya armas y pues también que que se vayan preparando para cuando tengan hijos y en esta nueva comunidad va una señora que ya es mayor sus hijas ya están grandes algunas tienen la edad de de algunos de los que están ahí y pues si dice así como ay me siento rara entre tanto joven y pues el jueves este que pasó le dijo una de ellas pero qué bueno que esté aquí porque pues usted nos va a dar su punto de vista como mamá y también va a escuchar el punto de vista de nosotros así como como de sus hijas pues y yo pues sí en esta ocasión va a ser un ganar 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 de nosotros por tenerla a ella que sea mayor y pues para ellos igual y antes de ponerme más romántica yo ya me despido tengo que ir a hacer otras cosas pero este va quedando así a ver borde esto de por aquí esto y eso de acá así de que pues bueno yo ya me despido nos vemos bye a